Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Resulta que se ha anunciado un nuevo The Crew. Si te quieres sentir viejo, esta saga no está extraordinariamente lejos de cumplir 10 años, y es que el primero se lanzó en el año 2014. Cuatro años después llegó The Crew 2 y en 2023 lo hará esta tercera parte, que no se llamará The Crew 3, sino que se llamará The Crew Motor Fest. Se lanzará en PC, Xbox Series, PlayStation 5, y aunque parezca mentira a estas alturas, también Xbox One y PlayStation 4, no deja morir a estas pobres maquinitas con dignidad, por lo que veo. El cambio más importante que propone esta secuela es el escenario tras recorrer Estados Unidos en The Crew y The Crew 2. En este The Crew Motor Fest toca recorrer Estados Unidos. Pero no este Estados Unidos, sino este Estados Unidos. Más específicamente, esta isla o Ajú, donde se encuentra Honolulu. El mapa de las entregas anteriores contaba con 5.000 kilómetros cuadrados abiertos, mientras que esta isla tan solo son 1.545, isla que además no será una recreación exacta de la real, sino que se inspirará en ella. La forma será la misma, pero dentro se van a tomar todas las licencias que consideren oportunas para hacerla lo más variada posible, según han dicho, evitando así grandes partes del escenario generadas mediante algoritmos, como ocurría con buena parte del mapa de los anteriores de Crew, y así casi todo estará meticulosamente creado a mano. La isla, por cierto, de este a oeste son 70 kilómetros y de norte a sur son más de 45, así que pequeña en absoluto va a ser, mientras respeten ese tamaño. Supongo que más de uno recuerda que esta es la misma isla donde se desarrollaba el glorioso Test Drive Unlimited, y lo que mucha gente no sabe es que los creadores de The Crew, Ivory Tower, fueron fundados por miembros de Eden Studios, creadores de Test Drive Unlimited. De ahí que especialmente el primer The Crew fuera considerada como la secuela espiritual del gran TDU. Irónicamente, por cierto, en 2023 también debería lanzarse Test Drive Unlimited Solar Crown, la tercera parte de la saga que lleva desde 2011, sin recibir un nuevo juego. Será interesante ver el cara a cara entre estos dos juegos. The Crew Motor Fest, tal igual que The Crew 2, incluirá barcos y aviones, pero los protagonistas, quieran o no, van a seguir siendo los coches, y de hecho ya han presentado los cuatro primeros que estarán en el juego dentro de los cientos de coches que supuestamente va a haber, y son el Lamborghini Sian, Ford Bronco, Lamborghini Urus y Shelby Cobra. Si ya la segunda parte no compartía casi nada de forma de avanzar con el primer The Crew, este parece que busca alejarse aún más, y es que en este, según Stefan Billy, Billy, Bailey, no sé cómo se dirá, director creativo del juego, la idea se basa en hacer un textualmente festival único con los vehículos y escenario como protagonistas. Un concepto rompedor, original e innovador que no tengo ni la más remota idea de dónde la habrán sacado. Las comparaciones son odiosas. Hay mucha gente defendiendo esto diciendo, ¿qué pasa? ¿Es que ahora cualquier juego de mundo abierto de coches va a ser un clon sí o sí de Forza Horizon? Hombre, no necesariamente, pero viendo el vídeo de presentación y viendo que incluso la gente de Ivory Tower, los desarrolladores de The Crew Motor Fest, usan la palabra festival para definir lo que están intentando hacer, pues lógicamente no vas a compararlo con Battlefield 4, sino con evidentemente esta saga. En fin, ¿a qué se parecerá más este The Crew Motor Fest? ¿A esto? ¿A esto? ¿O a esto? ¿Cuál es de estos tres vuestro favorito y qué le pedís a The Crew 3? En fin, la cosa está complicada. Yo, en orden, yo diría que en orden, los pondría así. Este es mi orden. Uno, dos y tres. Sé que a mucha gente no le gustó nada The Crew, a mí sinceramente me encantó, pero no por los coches, ni por la historia, ni por el manejo, que no estaba mal el manejo como lo antes, sino por el tema del mapa, que me parecía completamente fascinante. A ver qué pasa con este Oahu. Aquí estoy viendo la parte de atrás de la carátula del Test Drive Unlimited, Oahu, a ver qué tal la recreación que hacen esta vez, a ver si es divertida, grande, abierta, variada, en fin. Solo el tiempo lo dirá y de momento, señores, nada más. No hay ningún tipo de detalle más, no hay ningún tipo de gameplay, simplemente el vídeo de presentación, los cuatro coches, un par de datos y se acabó el juego. Como hemos dicho antes, saldrá durante 2023, supuestamente después de verano, no creo que salga antes. Y, señores, ya está. No hay más que esto, no hay más que hablar. ¿Qué os parece esta presentación? Tenéis ganas, os da exactamente igual. ¿Os gustó The Crew? El 1, el 2, ninguno. Test Drive Unlimited, lo que sea, déjamelo en los comentarios. Un me gusta si os ha gustado y, por mi parte, pues ya está. Adiós. Bye, bye.